Ya son 700 los deudores alimentarios morosos en el registro web judicial. Durante el 2020 se han registrado 101 altas de deudores que los tribunales han dispuesto. Durante 2019 hubo 170. Actualmente hay unas 700 personas que figuran en el registro total de la provincia. Hay 6 casos de mujeres deudoras, el resto son todos hombres. También hay 6 casos de abuelos inscriptos. Hasta noviembre de 2019 eran 532 personas que figuraban. En lo que va del 2021 se han registrado 35 altas de deudores. Desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy. Hoy en Informate Salta vamos a sacarnos las dudas sobre el tema de la cuota alimentaria. Sí, obviamente el término cuota alimentaria parece que se circuncribe solamente a comer, a los alimentos. Y propiamente dicho. Pero es mucho más amplio esto porque abarca también la vestimenta. Bien, abarca la educación, abarca todo lo que tiene que ver con la recreación de los chicos. Bien, y algo importante que tiene que ver con el tema de salud. Bien, también eso implica la cuota alimentaria. Es decir, que tengan una cobertura médica, una obra social, una prepaga. Eso cumple o forma parte también de lo que hace a la cuota alimentaria. Lo importante a tener presente es que la obligación alimentaria siempre es de ambos. De ambos padres, bien. Tanto el papá como la mamá son responsables y tienen la obligación de pasar la cuota alimentaria. Lo que sucede en la práctica es que generalmente el papá es el que no convive con los niños. Entonces, razón por la cual al no convivir se hace necesario pasar una cuota alimentaria a favor justamente de sus hijos. Bueno, el tema del porcentaje es la típica pregunta que nos hacen cuando nos hacen... ¿Cuánto? ¿Cuánto me tiene que pasar? Porque lo que nos dicen siempre en el estudio, bueno, a mi vecina le pasaban el 30% de lo que ganaba el marido. Y no es la misma parte de tener un hijo que tres o cuatro hijos. Entonces, yo digo que esto no es así, no es un sistema tarifado, no es que yo voy a decir es tal porcentaje, de acuerdo a la edad o lo que sea. Todo va a depender de dos aspectos fundamentales. Uno es el caudal económico... Los ingresos del padre. Que es el caudal económico del alimentante, que son los ingresos que realmente tiene. Y por otro lado, las necesidades del alimentado. Es decir, las necesidades del niño, niña, adolescente. Esos son los parámetros a tener en cuenta para fijar la cuota alimentaria. No es lo mismo un niño que padece algún tipo de enfermedad crónica, que un niño que es sano en su salud. O sea, va a variar también eso, va a incidir en esos factores. Por otro lado, también, si esta persona tiene un ingreso fijo en el sentido de un sueldo, que está en blanco, que está registrando. No es lo mismo una persona que no está registrada, que tiene un trabajo informal. En ese caso, también sucede que se va a fijar teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil. ¿La referencia en ese caso? Ese es el valor de referencia. A veces los jueces tienen en cuenta un salario, otras veces tienen dos salarios. ¿Por qué? Porque a veces se trata de una persona que no está registrada, pero se puede probar de alguna manera que sus ingresos... Tiene tres vehículos, dos propiedades... Sí, claro, que su nivel de vida es colgado. ¿Y qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que demuestran que su salario es insuficiente para hacerse cargo? ¿Cómo se actúa en ese caso? Bueno, en ese caso, obviamente, la obligación no va a cesar en ese caso, o sea, va a hacerse cargo. Lo que sucede en la práctica es cuando resulta de alguna manera insolvente el papá, tenemos otra acción de que ir contra los abuelos, ¿bien? O sea, reclamarle a los abuelos la cuota alimentaria. La obligación alimentaria que tienen justamente los abuelos es una obligación de carácter subsidiario. Es decir, siempre y cuando no pueda cumplir el papá, es decir, el progenitor, con la obligación alimentaria. O sea, desde que nace, inclusive hasta antes del nacimiento, se puede pedir alimentos. ¿Hasta antes del nacimiento? Porque ahora la innovación que tiene el Código Civil y Comercial es que ahora puede la mujer embarazada pedir alimentos. Ya en el momento de la gestación. Claro, o sea, ya puede pedirlo. Esto, obviamente, que no es tan sencilla la cosa, se tiene que hacer una información sumaria, que es un proceso en el cual se tiene que demostrar que había una relación o vínculo de pareja. Luego del nacimiento, nace formalmente, por así decirlo, la obligación alimentaria, y se rige hasta los 21 años de edad. ¿21 años? Hasta los 21 años de edad. Esto, por ahí, es una pregunta muy común. Te dicen, no, pero ya es mayor a los 18. Sí, pero el Código Civil establece que más allá de la mayoría de edad, que a los 18 años, te tenés que hacer cargo hasta los 21 años de edad. En casos que estudien, sí. Y ahí viene eso. Si está estudiando o está capacitándose en algún arte o un oficio, se puede extender esa cuota alimentaria hasta los 25 años de edad.